Hola, soy José Cabot, soy terapeuta y voy a impartir un curso de milagros en Calmasot de Belianes próximamente. Para explicaros un poquito lo que es en sí el curso, os diré que es la conjunción de cuatro terapias, que se ayudan unas a otras, con lo cual se consigue un efecto muy potente. Las cuatro terapias tienen en común que están dirigidas a perfeccionar, a cambiar, a mejorar, a transmutar todas nuestras costumbres o formas de pensar en cuanto a lo que son programas que se nos han ido añadiendo en nuestro cerebro, no solo de las tres últimas generaciones del clan familiar, sino incluso del embarazo, del parto y luego todo lo que hemos tomado de nuestra infancia, de nuestra casa y todo el día a día que hemos seguido acumulando hasta el presente. Entonces, desde el presente, corrigiendo estos programas mentales, podemos percibir el mundo de otra forma, vivir una vida más plena, con lo cual sanamos el pasado y desde el presente nos aseguramos un futuro mucho más provechoso.